y una mujer con heridas en la autopista Narcisa de Jesús la señora circulaba en su automóvil por la autopista cerca de Vergeles no sé si del puente peatonal, no sé si de algún acaso de la calle le lanzan piedras al parabrisas, le lanzan botellas aparentemente con la intención de asaltarla, nos imaginamos pero ella logra manejar hasta la gasolinera ahí se refugia, pide auxilio, llega la policía, llegan los bomberos y ella resultó con heridas, miren las piernas, en los brazos tenía porque el parabrisas le rompieron pues con las piernas verá, policía nacional y ATM por favor, aumentar los patrullajes en la autopista Narcisa de Jesús quienes nos transportamos allí oiga, hemos visto palos atravesados en la vía en horas de la madrugada palos atravesados de 3, 4 metros llantas, bloques, palos, bloques, piedras botan allí en la autopista en las zonas oscuras porque se siguen robando los cables se siguen robando los cables no duró ni una semana la autopista hay que tirarnos más cables por arriba para mejorar la iluminación en esa autopista Narcisa de Jesús lo que han dicho los habitantes de muchos loteros hace falta construir una unidad de policía comunitaria en el sector yo creo que sí, por más que la policía diga que no que solamente necesitamos más patrulleros no señor, es necesaria la presencia ahí de una UPC para que un poquito... no, y tiene que ser, tiene que ser integral es decir, ahí tiene que estar policía y tiene que estar ATM me parece... porque allí cualquier cantidad de accidentes de tránsito también se presentan sí señor de mañana, de tarde, de noche, de madrugada mañana, tarde, noche, madrugada sí señor por favor presencia de policía oiga, ahí han encontrado a cristianos tirados en la calzada atropellados cuatro o cinco de la mañana y que no les ha pasado otro carro encima de milagro señor bendito de milagro y anoche hubo un accidente por la misma zona resulta que pasaba un carro pasó una moto se estrella cuando llegan a ver el carro estaba cargadito con bloques de droga ¿qué le parece? ah, no era para construcción no eran bloques de construcción ¿no?